Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Cindy de Best Bridge Travel, o Latinos en RV. Hoy les voy a presentar mi cocina. Esta cocina, a diferencia de la otra que teníamos en el Winsport, esta cocina es mucho más grande. La del Winsport era una cocina más pequeña. Por eso ahora ustedes van a ver que tengo más espacio, más espacio en las gavetas y todo, porque la acomodación es mejor. En la otra cocina, todo lo que tengo, ahora tengo un poquito más, pero todo lo que tengo era más reducido, más pequeño, menos posas. Lo primero que les quiero presentar es mi delantar. Yo la encuentro tan cute, tan cute. No sé, me gusta cocinar con ellos. Y esto parece un trajecito así bien cute. Bien bonito. Esto es lo primero. Lo primero, antes de yo cocinar, esto es lo primero que me pongo. Pero hoy no voy a cocinar, solamente se los voy a presentar. Ve que cute. Primero que nada, quiero que sepan que yo cocino de todo. Nosotros cocinamos, él cocina también, cocinamos de todo. Hacemos barbecue, como hacemos arroz, como hacemos arepa, hacemos de todo. Yo uso el horno, ya se los voy a enseñar. De todo, de todo. Yo he hecho sofrito, es de todo. Nosotros hacemos de todo. No tengo en este y en el anterior de todo. No tengo ningún problema con eso. Sí, en el otro era más pequeño, entonces ya la cosa era un poquito diferente. En la cuestión del espacio, pero de cocinar de todo. Lo único que yo no he hecho aquí es un pavo, porque yo no quiero que me vaya a caber aquí. Pero, pero he hecho flan. O sea, he hecho de todo, de todo, de todo. Entonces, vamos a comenzar. ¿Ok? Cuando yo, yo sabía que nosotros en algún momento íbamos a tener un jardín. Yo lo sabía. Entonces, lo que pasa, cuando yo iba a las tiendas y yo veía cosas pequeñas o cosas que yo sabía que yo iba a usar aquí, yo la compraba con tiempo. No esperé a los últimos, porque uno siempre espera a los últimos y sabe que eso no lo va a conseguir. Entonces, lo primero que vamos a comenzar es con los platos y los vasos. Ok, mira, estos platos son platos de melamina. ¿Ok? Son unos platos que aguantan el calor. Los puedes poner en el microondas, los puedes poner en el dishwasher. Y son perfectos, perfectos para el jardín. Porque no se te van a romper. ¿Ok? Tengo unos cuantitos de estos, porque me gusta siempre tenerla así. Y, este, me gusta tener, tener bastante, porque me gusta servir mejor las comidas que hay que servirlas en un plato desechable. ¿Ok? Entonces, todo lo que tengo es los vasos. Bueno, vasos de plástico. De plástico. No me gustan los vasos de plástico. A mí me gustan los vasos de cristal. Tengo uno que otro por aquí. Pero, eso, como les digo, se rompen, se rompen de nada. Se rompen de nada en el viaje. Tú abres la gaveta de momento. ¡Pam! Se cayó, se rompió. Se rompe de nada. Entonces, no te dura nada. ¿Ok? Empezando por aquí. Ahora, como dije que tengo más espacio. No sé si logran ver. Por lo menos, si necesito más espacio, puedo extender esta parte aquí. No sé si la logran ver aquí. Bueno. La cocina que nosotros teníamos en el Winsport, que era más pequeña, vamos a poner que era un espacio de aquí a acá. O sea, yo tenía mi estufa con tres hornillas, el horno de gas, todo de gas, para cocinar. O sea, solamente tenía este pequeño espacio para manejar aquí, para preparar las carnes, para la ensalada, para todo aquí. Y el fregadero. Ya acá yo no tenía más espacio. Entonces, ahí pues tuve que reducir muchas cosas. Tuve que reducir mucho. Por lo menos, acá en esta gaveta, aquí tengo, vamos a sacar esto de aquí, cuchillo, tres cuchillos. ¿Ok? Para los vegetales, el tomate, la fruta, para las carnes, muy bueno, saben, de alquía. Ese set de tres me salió buenísimo. Y para el pan. ¿Ok? En alquía también conseguí este moledor de cuchillo excelente, chiquitito. No, yo lo vi y me lo tuve que llevar. ¿Ok? Cuando estamos haciendo barbecue, aquí tengo, este, unos cuchillitos para la carne. No tengo muchos, solamente tengo cuatro. Todo de plástico. ¿Ven? Ahora mismo se ve más espacio. Aquí hay mucho más espacio. Puedo meter más cosas. No es necesario. Tengo lo que necesito aquí. En esta gaveta, tengo, pues, los bowls de plástico. Que, antes eran mucho menos, ahora tengo más. Tengo más. Por lo menos aquí, nosotros echamos la ensalada. ¿Ven? Guardo la comida. Acá. Acá vamos a levantarlos así un poquito. Para que lo puedan lograr ver. ¿Ven? Aquí, ¿ven? Cuatro. Nada más. Cuatro cucharitas. Cuatro tenedoras. Cuatro chiquitos. Cuatro cucharitas de estas chiquititas. Para el café. Eso. Todo mucho. ¿Ven? Tengo más espacio. Puedo usar más espacio. Pero como era lo que tenía en el otro camión. Eh. Acá. Acá lo que tengo son los, los ziplocs. Este. Papel de aluminio. Papel. Tengo mucho espacio. Y acá, pues, tengo una que otra cosa del barbecue. ¿Ven? Cuando hacemos barbecue. ¿Ven? ¿Ven? Yo cocino arroz. Cocino arroz. Pero este, en esta unilla, no puedo cocinar el arroz. Porque esta es una unilla induction. Ya los habíamos explicado en el video. Son un poquito fastidiosas. Pero son buenas. Son buenas porque son safe. Y tú las prendes, pones la mano. Ella tiene que, los, los, los sartenes tienen que ser como imán. ¿Cómo es? Con imán. Con imán. Este, porque si no, ella no va a prender, no calienta. Cuando llega a cierta temperatura, se te apaga. Es fastidiosa, pero yo creo que es más por seguridad. Porque eso me pasa mucho con el sartén de las arepas. No me pasa, no me pasa con los otros sartén. ¿Ok? Eh, yo preparo arroz. Ya dije, pero no puedo, a mí me gusta preparar el arroz en la arrocera. La arrocera, me gusta hacer el arroz con gandula, arroz con salchicha, todas esas cosas. Y hacerla en la, en el caldero de arroz. En el caldero. Pero, no lo puedo poner aquí, porque no, 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 no prende la estufa, no prende. Entonces, pues, conseguí uno chiquitito, que ya se lo voy a enseñar. Tengo mi arrocerita pequeñita aquí, que me sirve para cuatro o seis tacitas. Pero, como somos Erwin y yo, así que, esta está perfecta para nosotros. Perfecto. Perfecto. También tengo aquí, que lo tengo acá, lo que pasa es que yo las guardo, las guardo en gavetas. Aquí tengo un George Foreman. Aquí yo puedo hacer, este, puedo hacer pollo, puedo hacer carne, puedo hacer todas esas cosas. Pero yo la uso para cuando nosotros estamos de salida, deprisa. Preparo unos sándwiches, los caliento y arrancamos. ¿Ok? Eh, no me gusta usarla para las carnes, porque para eso tenemos el barbecue y sale mucho mejor en el barbecue. ¿Ok? Aquí está esto. Y, también tengo esto. También tengo un blender. ¿Ok? Increíblemente, believe it or not, lo crean o no lo crean, yo he hecho aquí, sofrito. Sofrito boricua, porque me gusta mi sofrito. Me gusta cocinar con él, mucho mejor. Así que, también tengo mi blender. Yo puedo tener mi blender. Lo que pasa es que no lo tengo aquí en esta gaveta, por eso lo saqué. Lo saqué de allá del closet. Pero, preparo de todo, de todo, de todo. Ok. Mi microhorna es un horno convencional. Me gusta más el otro horno, pero ellos lo hacen muy bien. He hecho pollo, mira. Nosotros he hecho cuatro pizzas. Cuando vienen las nenas, las nietas, pizza, se hace muy bien. Y, también, tengo este envase, como dije, como es para Erwin y para mí, si no puedo poner hasta uno más grande. Aquí yo he hecho este pollo empanado, milanesa, de todo, de todo. Hemos calentado, calentado cosas. Aquí hemos hecho pan, pan, pancito también. Todo. Bastante grande, un buen espacio. Chévere. Lo único, como dije, me había falta hacer un pavo. Voy a intentar como un pollito relleno, a ver como, como, si tarda mucho, como es la cuestión. Pero, por ahora, el convencional, es la primera vez que lo uso, me ha venido muy bien. Muy bien me ha venido. Ok. Acá, tengo, este, mis especias, café, batería. Espero que puedan ver bien. Tengo bastante espacio. Aquí el secreto de todo es tratar de coger el espacio más que tenga. Tú lo organizas a tu forma. Una, trata de coger todo el espacio. Ok. Eso, eso, eso es, eso es lo más importante cuando uno está en un RV. Lo más importante es que puedas agarrar todo el espacio. O sea, utiliza todo tu espacio. Utiliza. No acomoda las cosas. Utiliza tu espacio. Ok. Oh, tengo mi cafetera. Vamos a moverla para allá. Esta cafetera, yo la compré pensando en el RV hace, hace ya varios años. Ya varios años. Pequeña. Pero lo bueno de ella es que puedes poner los vasitos. Ok. O puedes preparar tu café normal con los granitos. Echarle los granitos aquí. Bueno, no los granitos, el molido. Echarle el molido aquí. Tienes para hacer los dos. Chiquitita, compacta. Yo siempre la tengo afuera porque yo tomo café. García Busto no toma café. Y cuando me voy, la cojo, la cierro y la meto aquí en un huequito. Y ya. Perfecto. Ok. Ahí está mi cafetera. Chévere. Acá entre los sartenes y la olla. Igualito que en el otro RV. Uno pequeño, uno mediano, uno grande. A mí me gusta hacer el arroz frito, chino y vegetales, el lo main. Me gusta hacerlo. Este me funciona bien en esta estufa. Así que ahí. Y este lo tenía en el otro RV también. Lo que pasa es que yo lo tenía en el storage abajo. Tengo tres, pero en el otro, usaba dos. Uno pequeño y uno entre medio de estos dos materiales. Por el espacio, por el espacio. Pero sí lo puedes tener. Tú le buscas tu espacio. Ok. El sartén de las arepas. El sartén de las arepas. Muy importante. Antes de yo casarme, me enseñaron a hacer la arepa. Hace ya 15 años atrás. Ok. Dos días antes, me enseñaron a hacer la arepa. Hay que hacer la arepa. Ok. Vamos a acomodar esto para seguir sacando el paso aquí. Aquí. Lo que tengo son. Algo para batir. Pequeñito. No necesito algo grande. Ese me funciona muy bien. No necesito tener un abridor eléctrico. Tengo mi abridor. Y veis, una que otra cosita. Por lo menos, mira. Esto no necesito tener uno grande. Conseguí este chiquitito. Perfecto. Ok. Vamos a sacar esto de aquí. Entonces, acá. Uh, importante. Boricua. Pilón. Chiquitito. Me encanta el pilón. Medidor. Medidor. Me gustaría que fuera de cristal, pero, por cuestión del viaje de plástico. Tengo un cortador aquí. Por lo menos para los limones, las frutitas, algo así. Cuando uno quiere cortar algo rapidito o chiquito. Porque los otros que tengo están muy grandes. Están ahí guardados. Aquí el rallador de queso. Lo uso también para rallar la zanahoria. ¿Ves? Un compacto, un pequeño, cómodo. Por favor. Aquí está mi. Para hacer tostones. Se me salió un tornillito ahí. Tengo que conseguirle. Ok. A ver. A ver que tengo acá en la otra gaveta que ustedes puedan ver. Tengo una greca chiquita. Ok. Esa greca no la puedo usar aquí. Pero yo ando con ella para arriba y para abajo. Porque posiblemente un día haciendo el barbecue o algo. Dependiendo de donde uno esté. Contra. Me gustaría de verdad, de verdad. Ponerme a hacer un cafecito afuera en el barbecue. O sea, en una fogatita, una vaina. Cosa bien campo, bien campo. Y los escurridores y eso. Ya le enseñé. Creo que le enseñé bastante. No sé si algún día haga un video cocinando algo. No sé. Pero quiero que sepan que yo, yo cocino de todo. Eso depende de ustedes. Si a ustedes les gusta cocinar afuera. Les gusta hacer barbecue. Les gusta hacer más barbecue. O cocinar adentro. Eso depende de ustedes. Cuando vayan a comprar su RV. Si no lo han hecho todavía. Dependiendo del uso que ustedes le den a la cocina. Eso es lo que van a necesitar. Por lo menos yo, en el otro, en el Wingsquad, que era más pequeño. Yo me moví bien ahí. Lo hice bien. Lo hice bien. No tengo ningún, este, ninguna queja. Porque yo tenía mis cosas, como les digo. Lo necesario, pequeños. No cosas grandes. Cosas más pequeñas. Por lo menos esto no lo tenía. La rosera no la tenía. Porque hacía mi arroz y mi caldebito acá. Y ese mismo, con ese mismo caldero, freía. Freía, con ese mismo caldero hacia bichuelas. En el que ya lo usaba para más. Eso, eso es que, eso depende de uno, de lo que uno quiera cocinar y lo que tú necesites. Ahora sí tengo más espacio. Ahora puedo obtener hasta más cosas, pero no necesito más cosas. Así que, tengo mi espacio. A el Wings le gusta cocinar. El cocina aquí cómodo. Yo cocino cómoda. Si necesitamos un poquito más de espacio, abrimos esto. Y, eh, y para mí. Está bien. Está bien. Todo está bien. Me gusta. Así que, si les gusta este video, suscríbase. Denle like. Si tiene algunos consejos, algunas preguntas. Algún video que ustedes quieren que nosotros hagamos. Escríbanos. Que buscamos la forma para poder hacerlo. Por lo menos este video, yo pensé que yo no lo iba a hacer. Pero me preguntaron que cómo era, cómo se manejaba uno, cómo se movía uno en la cocina. Es verdad, para mí no era muy importante. Porque estamos entre Edwin y yo. Pero yo sé que hay familias que tienen niños. Entonces, necesitan, necesitan ver cómo uno en realidad se mueve. Se mueve la cocina. Así que yo espero que les guste. Denle, suscríbase. Como ya dije. Denle like. Y nada. Me tocará a mí decir raro, Cindy, raro.